Liturgia de las Horas Laudes Solemnidad de la Anunciación del Señor Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Adoremos al que es la Palabra y se ha hecho carne por nosotros Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos al que es la palabra Y se ha hecho carne por nosotros Higno Que hoy bajó Dios a la tierra Es cierto Pero más cierto es que Bajando a María Bajó Dios a mejor cielo Conveniencia fue de todos Este divino misterio Pues el hombre de fortuna Y Dios mejoró de asiento Su sangre le dio María Al logro porque a su tiempo La que recibe encarnando Restituya redimiendo Un arcángel a pedir Bajó su consentimiento Guardándole en ser rogada De reina sus privilegios Oh grandeza de María Que cuanto usa el Padre Eterno De dominio con su Hijo Use con ella de ruego A estrecha cárcel reduce De su grandeza lo inmenso Y en breve morada cabe Quien solo cabe en sí mismo Amén Salmo 62 Antífona Fue enviado el ángel Gabriel A una virgen desposada Con un hombre llamado José Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Fue enviado el ángel Gabriel A una virgen desposada Con un hombre llamado José Cántico de Daniel Antífona Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astro del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías, Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Salmo 149 Antífona Con su consentimiento La Virgen concibió Y permaneciendo Virgen Dio a luz al Salvador Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su Creador Los hijos de Sion Por su Rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espadas de dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas Y a los nobles Con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor Para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Con su consentimiento La Virgen Concibió Y permaneciendo Virgen Dio a luz Al Salvador Lectura breve Filipenses Capítulo 2 Cristo A pesar de su condición divina No hizo alarde De su categoría De Dios Al contrario Se anonadó A sí mismo Y tomó La condición De esclavo Pasando por uno De tantos Responsorio breve Alégrate María Llena de gracia El Señor Está contigo Alégrate María Llena de gracia El Señor Está contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre El Señor Está contigo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Alégrate María Llena de gracia El Señor Está contigo Cántico evangélico Antífona Por el gran amor Con que Dios Nos amó Nos envió A su Hijo En semejanza De carne De pecado Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado Así la misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras De temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del altísimo Porque irás Delante del señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por el gran amor Con que Dios Nos amó Nos envió A su Hijo En semejanza De carne De pecado Preces Al celebrar En este día De la Anunciación Los comienzos De la salvación De los hombres Llenos de alegría Oremos diciendo Que la Santa Madre De Dios Interceda Por nosotros Señor Haz que recibamos A nuestro Salvador Con la misma alegría Con que María Recibió Alegre El anuncio Del ángel Que la Santa Madre De Dios Interceda Por nosotros Tú que miraste La humillación De tu esclava Acuérdate también De nosotros Y socórrenos Que la Santa Madre De Dios Interceda Por nosotros Que sepamos Conformarnos Siempre A tu voluntad Como María La nueva Eva Se sometió Siempre A tu palabra Que la Santa Madre De Dios Interceda Por nosotros Que Santa María Socorra A los pobres Levante A los decaídos Consuele A los tristes Interceda Por las vírgenes Por las madres Y esposas Y por todas Las jóvenes Y niñas Que la Santa Madre De Dios Interceda Por nosotros Según el mandato Del Señor Digamos confiadamente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Dios Nuestro Que quisiste Que tu verbo Se hiciera Hombre En el seno De la Virgen María Concede A quienes Proclamamos Que nuestro Redentor Es realmente Dios Y hombre Que lleguemos A ser partícipes De su naturaleza Divina Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén $1 $1 Y Gracias.